La conspiración para asesinar a Antonio David Flores pone las redes patas arriba. El daño que ha causado Rocío Carrasco y Midieset aún no ha terminado. Una por el dinero y la cadena por la audiencia, no dudaron en masacrar a cualquiera que se les pusiera por delante. Esperemos que la justicia actúe y les enseñe que no todo vale. En teoría los dialetis se hacen para que los espectadores se entretengan, pero la docuserie ha sido todo lo contrario. En Twitter una descerebrada o descerebrado ha publicado un tuit que ha revolucionado las redes. La usuaria es Mimi de España arroba melopusepalclub y el texto es, deberíamos hacer un grupo que compra para reunir dinero para un sicario que mate a Antonio David. Otro tuitero ha respondido a este tuit, luego de forma masiva se denuncie esta cuenta por conspiración y proposición al asesinato de Antonio David Flores. No se puede consentir este tipo de perfiles en ninguna red social que incitan a cometer delitos. Sería de esperar que Twitter tomara medidas, ya que la amenaza es muy seria. El anonimato es ideal para todas esas personas cobardes que no atreverían a decir estas cosas a la cara de nadie. La docuserie, además de ser una válvula de escape para Rocío Carrasco, también no ha sido para los y las frustrados, amargados y desgraciados que no tienen vida y quieren vivirla de los famosos o simplemente la quieren amargar la vida de los demás, amparados detrás de la pantalla del ordenador. Rocío es como ellos, la única diferencia es que, a cambio de 2 millones de euros ha dado la cara. De hecho, está tan mal considerada que le daba lo mismo. Hay que reconocer que la maldad no tiene límites y la trama que urdieron Telecinco y La fábrica de la tele fue una obra maestra. Contrataron a Antonio David para trabajar en Sálvame, anunciando a Bombo y Platillo que lo habían contratado porque Antonio David Flores no tenía ningún tema judicial pendiente y el juicio por malos tratos había sido sobreseído. Recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa antes de que pase. Durante unos meses y mientras se estaba grabando la docuserie, hicieron todo lo posible por ridiculizar Antonio David, con disfraces, juegos y lo más grave, iban anunciando que había salido a la luz infidelidades de Antonio David y que irían a Plató a ofrecer sus testimonios. Resultado, nada concreto, pero el mal rato que pasaba Antonio David era enorme. Pero las humillaciones no terminaron aquí. Se inventaron la sección, quiero dinero. Por 400 euros se le pedía que luciera un diminuto, manquini, un bikini para caballeros que inmortalizó el actor británico Sacha Baron Cohen en Bouret y el concurso seguía. Por 5.000 euros tenía que atarse a una muñeca Ginchevel durante 24 horas. La muñeca tiene que volver en las mismas condiciones que te la llevas, dijo Jorge Javier. Ven, conmigo, cariño, que vamos a pasar una noche divina. Esta noche cuando intime con ella le pondré nombre, bromeó Antonio David. Durante los programas que Antonio David colaboró en Sálvame, las bromas y humillaciones no pararon, hasta que llegó el fatídico día que lo despedían en directo. Carlota Corredera no podía evitar poner cara de satisfacción cuando anunciaba el despido. Se anunció el estreno de la docuserie y a partir de ese momento todo se desmadró. Rosito arrasó con todo, fue contra su hija, contra Antonio David Flores y las historias que contaba eran dignas de un culebrón. Con el tiempo se ha podido demostrar que mentía, pero no se rindió, le faltaba la segunda parte, la cual ha dedicado a destrozar a su familia mediática, o sea los Moedano, e incluso ha hecho declaraciones que no han dejado en buen lugar a su padre. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto.